Gran campaña evangelística de salvación y sanidad divina. Por arribar a su trigésimo sexto aniversario, Iglesia Asamblea de Dios Ríos de Agua Viva, Aldea San José Los Tiestos, Santo Domingo, Xuchitepeque, 2 y 3 de febrero, 6.30 de la tarde, La Palabra de Dios por los Evangelistas, Oscar Ruiz de la Ciudad Capital y Carlos Peñate de Tulate, Música por el grupo Linaje Escogido. Yo te busco Por primera vez en San José Los Tiestos, Desde Colombia, los voceros de Cristo. Si el mundo en vez de rosas te la inspiras, El Señor en las dudas cambiará. La bienvenida por el Pastor Samuel Orellana Y Congregación Cumpleañera, Te esperamos, los voceros de Cristo. Si a nuestra pata son tan tempestades.